Música Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien Y el día de hoy tenemos una nueva reacción para mi canal En estas vacaciones de junio que estoy haciendo Y bueno, si ya vieron mi video anterior De las fiestas de San Pedro que celebré en mi colegio Espero que les hayan gustado Ojalá que yo suba más videos de estos De la tradición folclórica de mi departamento O sea, del Huila Y bueno, antes que nada Les voy a decir que cambié mi sistema operativo De Windows 10 a Windows 11 Porque cada nada cuando prendo mi computadora Aparece esta recomendación Pero bueno, ya lo actualicé a mi nuevo sistema operativo ¿Sabe por qué estoy utilizando este gorro? Pronto mostraré la próxima sorpresa Que viene en el próximo video Hasta que yo llegue a los 1500 suscriptores De pronto si subo 30 cosas sobre mi Y el día de hoy vamos a reaccionar Con unos otros youtubers de Colombia No solo reacciona Carlos Acevedo O otro canal de humor educativo Y bueno, vamos a reaccionar Internautismo O antiguamente como internautismo crónico Sobre el video de los huevos Que se subió Te muestro 23 de abril del 2021 Hace dos años que subió este video Y bueno Comenzamos de una vez a reaccionar Donde Donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez Trabaja como tendero En una tienda llamado El Expresidiario Y bueno Comencemos Hola Alvarito Que haces por acá Me vine a trabajar A esta tiendita Porque Lina Ya no me aguantaba En el Uber No Pero tenaz Y entonces la política Vieron a señora Hablar con Uribe Tomás No se le olvide Reunirse con Iván El expresidente De Colombia Presento De 2002 Al 2010 No que casualidad Mi esposo también Y si vieron Uy No es Y si vieron La tapa De Postobón Parodiando a las gaseosas Postobón En el letrero Decía Por huevón Hicieron una parodia De Postobón Eso para más tarde Hola Buenas Vengo a comprar El producto Tiene El presidente Nuevo de Colombia Gustavo Petro No señor Estoy hablando De el aguacate Haz Yo siempre Tengo un haz Bajo la manga Le da un aguacate Lo que quiso decir Este Gustavo Petro Es que quiere Un aguacate Maduro Ahorita Uribe Se le entiende Otra cosa A continuación Usted siempre Con Maduro Ahí si le gusta Castro Chavista Mamerto Guerrillero Vestido de civil A la orden Gastro Chavista Tiene manzana Con IVA O sin IVA No sin IVA Naturalmente Ahí le entiende Atiende a un señor Que Una manzana De pronto Le muestra una manzana Una manzana Pero fruta Y muestra Una botella de gaseosa Parodiando Postobón Por huevo Listo Lleve la gaseosita Oiga Pero está muy tibia Así como usted No polarice A patar de respeto A este señor Y este señor Tomando Whisky Ahí va buscando La bebida alcohólica Del aguardiente Al lado del aguardiente El whisky Crema de whisky Rafa A Juan Manuel Santos Alias El muñeco De ese líquido Para brillar Previo Nobel Hombre Pa' Nobel comprado De ese no tengo Se me acabó Le va a dar un Milpiador Plata La placa del gran colombiano Claro que usted Que va a tener eso Y a qué precio Hombre A 6402 No se acuerda Y al por mayor Y al general Y al cabo Que ni quería Como dijo el chavo Al cabo ni que quería En otro señor Nada Se me agotó El último Se lo dimos A Peñalosa Le va a dar un disfraz Pero se acabaron Ahora viene tal cual Tal cual El dibujo animado Hecho por Francisco Hernández Patoache Hombre Porque no ha subido el IVA Subido el IVA todavía Los huevos 8000 Las huevas Y el pollo El pescado Y el cerdo No ese si está muy desvalorado Y ahora aparece El expresidente Iván Duque El marrano El cerdo Y ahora Uribe se burla De De Duque Porque Le va a dar papel higiénico En prevención y acción Porque la vive cagando No se hijo de madre Ese Uribe Que si es más chistoso Como que pa' qué Pa' usted que la vive cagando Y pa' ese mierdejo Que se le va a armar No pobrecito Que triste Ese Duque Y bueno Muchas gracias Por ver este video No olvides Suscríbete A mi canal Estuvo muy chistoso Este video De internautismo Que siempre he querido Reaccionar Y me dio la idea Desde el año pasado Y eso Quedó una Maravilla Que aparezca Uno de los Mejores Expresidentes Que dan risa Incluso con Ese Petro Que algunos De los colombianos Lo odiamos Y para los que son Petristas Ojalá que Mueran de la risa Bueno chicos Espero que les hayan Gustado este video No olvides Suscribirte A mi canal Dar like A este video Y activar la campanita Para que lleguen Las notificaciones Y ya casi Somos Más de 1500 Suscriptores En mi canal De YouTube No olvides Suscribirme En mi cuenta De Facebook Y mi cuenta De Discord Para poder Chatear Y si siguen En la cuenta De Roblox Pues de pronto Chatear O hablar O hacer unas partiditas Este de pronto Casi no usa De perfil Y no olvides Suscribirme En mi canal Secundario De directos Y extras Ahí subo Los directos Que yo quiera Y Algunos videos Extras Que no subo A mi canal Principal Y nos vemos Con un próximo video Amigos Y con una próxima Reacción Chao Hasta la próxima Amigos Que tengan un buen día Así que Muchos saludos Adiós Nos vemos Chau 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 Chau